No para el dolor en el espectáculo por la muerte de Diego Verdaguer aquí en la Ciudad de Los Ángeles. Yuri se quebró al saber la noticia al llegar a la Ciudad de México. Como toda la comunidad artística está consternada por la muerte del argentino Diego Verdaguer. Yuri llegó de Chile muy triste por la noticia. Cualquier persona se puede ir a cualquier momento. ¿Y qué dejaste? ¿Odio? ¿Qué sembraste? Él fue una persona que siempre fue sencillo, siempre fue amable, siempre amó a sus amigos. También Maribel Guardia se expresa por la muerte de Diego. Le estaba produciendo un disco a su hijo Julián. Y al final pues Diego creyó mucho en el talento de Julián. Él estaba haciendo un gran disco con composiciones de Julián y letras de Julián. Pero le hizo una producción maravillosa y lo quería hacer un gran lanzamiento. O sea, porque estaba encantado con Julián. Lamentable noticia. Chesley Cris, Miss USA 2019. Fue encontrada muerta en la calle tras arrojarse del piso 29 de su edificio. Había dado mensajes sobre la salud mental. La joven saltó del lujoso edificio Orión de 60 pisos. Dejó una nota que decía que dejaba todo a su madre. Y el líder del grupo firme se enoja con chisme en vivo por una pregunta indiscreta. Hoy a las 6 no se lo pierdan. Hoy a las 6 no se lo pierdan.